Shalom, Rastafari. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan a este canal en YouTube, LOJ Society Español. Habla Rastalón Soteferri, reportando para la Sociedad del León de la Trigo de Juda. Damos gracias a todos quienes nos acompañan. Damos gracias por el apoyo. Y damos gracias, primeramente y principalmente al más alto, Dios Todopoderoso, Creador de todas cosas que son buenas, Yarrasafari. Y Ejová, Él quien es, Él es, la cabeza a quien da reverencia. De hecho, ahorita recordamos que encontramos una foto de nuestro hermano Rastia Dino Soteferri. Para mí en lo personal, Wendem Yadon, Wendem en el etíope significando hermano. Yadon, su nombre, Wendem Yadon, hermano Yadon. Sin embargo, para el mundo secular, o el mundo, para el mundano, o el inmundo, Él es presentado bajo sus títulos apropiados, Ras Yadino Soteferri. Entonces, acordamos que encontramos, no que encontramos, pero apareció una foto de un clip de una de sus muchas presentaciones, y en donde dice, Ras, cabeza, ejemplo, Él y yo, el ser, y Fetharri, disculpen, Fetharri, con una T explosiva, Fetharri, y es decir que Fetharri, significa el crear, la creación. Teferri, con una T no explosiva, Teferri, es a quien da reverencia. ¿Y por qué es importante? Pues porque existe esta equivocación, en donde algunos pretenden que, y no es para, la ignorancia no es excusa, y tampoco es razón para culpar a algunos, por no haber recibido el conocimiento necesario, para llegar a una, a la verdadera conclusión, acerca del tema, que revelamos, o relevamos, en nuestra comunicación, a las multitudes, al público. Así es que, para ser más específicos, debes de empezar con el estudio, que íbamos a presentar, menciono que, Ras Teferri, no significa, la cabeza de la creación. Eso no es lo que representa, en su significado correcto, cuando aplicamos estas palabras, Ras Teferri, y las traducimos al itiope, al amjárico, no nos da la definición, de la cabeza de la creación. Ras Teferri, significa la cabeza, ciertamente Ras es la cabeza, es un título, de un príncipe, se podría decir, de un gobernador, pero un gobernador, más elevado que, que un gobernador, como el tal, que encontramos en una, en una república, o en una democracia, en donde uno gobierna, sobre un estado, es más diferente, en Etiopía, el gobernador, es un tipo rey, de hecho, Ras es un título, muy elevado, Ras sería, se podría decir, rey sobre una provincia, entonces, no para confundir, pues, las diferencias, en, en cultura, o más bien, por respectivo, al origen de, de la palabra, y para no confundirla, con una palabra, que puede representar, algo, algo parecido, pero no, no con la exactitud, no en la misma imagen, y semejanza, así es que, Ras puede, significar un gobernador, pero, no es decir, que un gobernador, al estilo, como aquí en el oeste, no, no de ese tipo, no un gobernador, que gobierna un estado, en una república, o en una democracia, más bien, como un tipo rey, un príncipe, y un príncipe, se podría interpretar, como, una persona más elevada, una persona, que es, un intermedio, entre Dios, y los sujetos, de quienes, en una posición, menor que el príncipe, como dice, el salmo 68, verso 31, si no estoy equivocado, príncipes, saldrán de Egipto, Etiopía, apresurará sus manos, allá, a Dios, a Jehová, es decir, que, el príncipe, el Ras, el ejemplo, el carácter, y la vida ejemplar, de uno que es espiritual, uno que es, y no, no, no cualquier tipo, de espiritualidad, o espiritualismo, que sabemos, existen muchos tipos, uno quien es, de Israel, un príncipe, uno quien ha vencido, ante al hombre, y ha vencido, ante a Dios, ante allá, es decir, no que ha vencido allá, o derrotado allá, sino que ha encontrado, favor, uno quien ha, quien ha encontrado, quien ha vencido, el, la circunstancia, y se ha encontrado, en favor, ante allá, ante a Dios, y ante al hombre, una persona espiritual, este es un tipo, príncipe, pero regresando al tema, Ras, la cabeza, el yo, el ser, de hecho, el sur, el ejemplo, el principio, el primero, teferri, a quien, dar reverencia, te, dándole, un aspecto, a la palabra, si recuerdo, correctamente, algo por el sentido, de, un espejo, te, a quien dar, reverencia, y reverencia, a quien dar, a quien da reverencia, y la reverencia, a quien se le debe dar, al ejemplo, al principio, ahora, si esto es, confundido, con la idea, de que, Ras, teferri, significa, creador, de la creación, es porque, hay una semejanza, entre, las palabras, en el Amhárico, específicamente, en relación al sonido, sin embargo, no es lo mismo, tenemos, teferri, a quien da reverencia, teferri, y, por cualquier razón, ha sido confundida, con el, fetarri, fetarri, que, que significa, creación, crear, así es que, presentamos este tema, para, pues, continuar, comunicando, expresando, lo que es, la completa verdad, la revelación, de los tiempos, estos tiempos, en los cuales, el espíritu, de profecía, nos ha revelado, rastferri, en Cristo Jesús, Yeshua, ha, mashiach, como, la verdad, claro, en luz, de su majestad imperial, al islasio primero, rastferri, la cabeza, a quien da reverencia, fetarri, creación, creador, se escuchan parecidas, sin embargo, no es lo mismo, ahora, como estamos, revisando unos, videos, o unas enseñanzas, del hermano, rastradinos, teferri, o, Wendem Yaddon, para nosotros, en lo personal, nos recordó, que, habíamos, guardado, una foto, que apareció, en el internet, en donde, están escritas, las palabras, y nos dice, la traducción correcta, rast, significando el ejemplo, el principio, el yo, y, teferri, a quien da reverencia, contrario, al fetarri, que, que significa, el crear, o la creación, y pues, hay que no confundir, las cosas, no debemos, de continuar, con las tradiciones, y costumbres, que en muchos casos, pues, son equivocadas, la revelación, como dice, Berhan Selassie, comúnmente referido, a él en el mundo, como Bob Marley, él nos dice, la revelación, revela la verdad, y no nos debemos, y no podemos, oponernos a la verdad, si da la casualidad, que, la información, que hemos recibido, anteriormente, es, incorrecta, que así sea, y a recibir, lo que es correcto, para seguir, y caminar, hacia adelante, a una nueva luz, a una luz, que es en claridad, así eliminar, la oscuridad, de nuestros pensamientos, es, es inútil, mentir, a uno mismo, la verdad, Rastafari, significa, la cabeza, quien da reverencia, esto es el, inicio, o el principio, de sabiduría, la palabra de ya, es, el ejemplo, a quien da reverencia, esa palabra, ha sido manifestada, en Yeshua, a Mosheach, Ben Ha Elohim, Haya, Hijo del Dios viviente, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Hijo del Dios viviente, nos ha manifestado, esa vida ejemplar, a través de quien, llamados del Padre, resucitado, ese mismo, quien nos ha dado, la vida ejemplar, dentro de cada uno, de nosotros, por nosotros mismos, Teohágeto, en la palabra, podemos nosotros ser, uno en la palabra, y uno en él, a través de quien somos, en quien somos, llamados, Hélix, Zelazí primero, en espíritu y en verdad, que esto no sea, no solamente, una cosa histórica, pero que sea, una cosa activa, la palabra debe de ser, manifestada, en la actividad, en la vida, claro que es cierto, que las sagradas escrituras, son documentos, y documentos, cuales han grabado, eventos históricos, pero donde, está esa palabra, en el yo y el yo, hoy este día, esta palabra, debe de permanecerse, y guardarse, en vida, recibiendo el espíritu, de vida, que nos ha proporcionado, él quien entregó, su vida, elevándose arriba, de la vida, arriba de la muerte, principalmente, y luego, demostrando, y entregando a nosotros, la habilidad, y la oportunidad, y el camino, y la puerta, a vida, vida, con más abundancia, ahora, el Padre, nos llama, a reconocerlo, así alabamos, al Hijo, en la palabra, toda gloria, al Padre Santo, que nos ha hablado, como, y el Padre, por lo que, podemos llamar, el Padre, la vida, y el Padre, todo, más, como, We get instructed.